Está hablando la dirigencia del comité de autodefensa de la hoja de coca, escuchemos. Como un solo hombre, como una sola mujer. Hoy día, el testigo es la prensa. ¿Cuántos productores de la hoja de coca estaban aquí, hermanos y hermanas? Desde aquí queremos decir al gobierno que no se entroventa en una institución privada. Esta institución es de los productores de la hoja de coca. De las tres provincias de La Paz. ¿Cuáles son las determinaciones? Nosotros en este momento vamos a tener una reunión, un análisis. Y luego por el momento vamos a estar en vigilia constante hasta poder salir de este problema. Bueno, ahí están todos los dirigentes, como pueden observar. Están haciendo uso de la palabra cada uno de los representantes de los yungas. Tengan muy buenas tardes. Evidentemente hoy ustedes han debido presenciar la masiva concentración a nivel de las tres provincias del socio productor, quien realmente está en defensa de su mercado de coca, que un día nuestros padres nos han dejado. Nosotros con ningún gobierno y a ningún gobierno vamos a permitir que ellos puedan tomar nuestro mercado. Que lo piensen muy bien los gobiernos, que lo piense el gobierno actual, que en realidad nosotros vamos a defender, ya habíamos dicho, con nuestras vidas. Hoy ustedes pueden evidenciar directamente a quemadropas no se han metido los gases. Ahora, podemos mostrar, han utilizado balas de fuego de una vez. Ustedes pueden evidenciar, acá está la prueba. Luego, si quieren victimizar el gobierno y él, los efectivos de la policía. Ahora, por otro lado, quisiera mencionar este tema. El tema de los saqueos de este gobierno, porque tiene que haber un responsable del gobierno. Ustedes como prensa han debido ver, y ustedes estaban presentes en la sala de aquí abajo. Ustedes estaban juntamente cuando han posesionado a este señor, Arnold Alández de este pichir, Disculpenme, pero ha posesionado el gobierno y por eso han querido tomar. Ahora vemos las oficinas totalmente saqueados, computadoras robados, el tema de escarnetización totalmente saqueado, las oficinas de las regionales totalmente saqueado. ¿Quién se va a hacer responsable? El responsable de este elección, el ministro de gobierno, juntamente con todos sus... ¿Habrá elecciones? Pregúntales, por favor. Estamos en la parte superior, en el último quiso, en la terraza, de lo que es Adopcoca Miramón. Quiero pedirle a nuestro hermano ministro, por esta convicción que hemos tenido los hermanos, sois productores de los yungas, quiero pedirle al hermano ministro que deliberen nuestros detenidos inmediatamente. Como Adopcoca Colipata tenemos a Daino, Chukimia, compañeros, y por lo tanto, hermano, se tiene que liberar. Lo otro, hermano, quiero hacer conocer a nuestro ministro de gobierno, a nuestro ministro de desarrollo de los blanitieras, que no se vuelva a equivocar con sacar otras resolución ministerial, porque nosotros, los yungas, no vamos a permitir, compañeros, que la comercialización sea a otro lado, hermano. Por lo tanto, hermano, queremos hacer conocer públicamente. Nos han venido desgastando todas las semanas... Ahí está. Están escuchando ustedes ya las determinaciones del Comité de Autodefensa de la Hoja de Coca. Van a tener una asamblea, nos imaginamos que ahí debatirán o definirán si va a haber elección o nominarán a algún líder. Y en cualquier momento, volvemos con este tema.